¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos líderes? Un gusto, un placer saludarles a todos desde el jardín de mi casa en esta mañana. Brevemente quería reflexionar contigo este tema que escuchamos de parte de muchos. No tengo dinero. No tengo dinero y por eso no puedo formar parte de vida divina. No tengo plata para iniciar este negocio. Y te pregunto a ti, ¿quién te ha pedido dinero? ¿Quién te ha dicho que lo importante en este negocio es el dinero? Nunca te hemos pedido dinero. No hemos buscado personal animada para hacer este negocio. Hemos llegado hasta ti porque en ti hemos visto un corazón grande. Hemos visto una persona que ama, una persona que le gusta hacer amigos, una persona sociable, una persona carismática, una persona servicial. Eso es lo que está en ti. Eso se ha visto en tu persona. No hemos mirado tu billetera, no hemos mirado lo que tienes, te hemos mirado a ti. No lo que haces, no lo que tienes, sino lo que sos. Para ser red de mercado, de mercadeo, para ser un networker, un empresario de red, se precisa tener un corazón grande. No todas las personas, no todas las personas harán este negocio. Porque para hacer este negocio, lo que se precisa es tener una billetera grande, un bolsillo grande. Es tener un corazón grande y saber amar, saber llegar al vecino, saber dialogar con la gente. De eso se trata. No se extiende a ver si no rompemos el cielo, no rompemos la muralla, si no rompemos y no minimizamos distancia entre las personas. Aquí conectamos gente. Vida divina no te ofrece producto. Vida divina te ofrece salud. Ofrece salud física a la gente. También ofrece salud financiera. De ninguna manera cuando nosotros nos hemos acercado hasta ti, te hemos ofrecido producto. Si te ofrecemos salud. Si te ofrecemos un bienestar. Que te sientas bonita. Que te veas bonita. Que te veas hermosa. Que te veas radiante. Y que tu matrimonio pueda rompecerse. ¿Por qué? Porque llevas una vida saludable. Tanto vos y tu pareja. Tu familia. Y eso es lo que te ofrecemos desde la empresa Vida. También te ofrecemos la posibilidad de tener salud financiera. Y unos recursos, unos ingresos. ¿Por qué? Porque has sido generoso. Generoso. Y has compartido esta oportunidad con tu profesión. No importa si te dicen no. No escuchas a que estamos detrás de tu sí. Tú ya has contado. Tú ya has comunicado. Tú ya has transferido esta oportunidad a ti. Esa es nuestra misión. Llevar salud. Esa es nuestra misión. Llevar amor. Llevar fortaleza, esperanza, algo más. Esa es la misión de todo cristiano. Hasta nuestro mentor, Jesucristo, nos ha dejado eso. Tú lo buscas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 para adelante. Y dice Jesús, vayan y anuncien la buena noticia. Curen a los enfermos. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, de eso se trata. Llevar salud.